... Villa Espesa tendrá paso inferior, los vecinos han conseguido que Adif cambie el puente por un paso soterrado. Se confirma que en Mendieta, en la olla, sí que habrá que construir un paso elevado por el proyecto de la AVE. En unos minutos ampliamos información. Un cementerio para mascotas es la iniciativa que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Águilas a petición de sus vecinos. Ya se han iniciado los trámites para su instalación, enseguida les contamos más. Érase una vez es el nombre del musical que cuenta la historia del orca, una ciudad que supo reponerse tras los terremotos. En los 72 minutos de película aparecen los monumentos más emblemáticos de la Ciudad del Sol. Será candidata a los premios de Ogoia. Llega el Oktoberfest a Lorca. Este viernes, cerveza y gastronomía típica de Alemania a partir de las 7 y media en la calle Corredera, Plaza de Abastos y San Vicente. Música y muchas sorpresas más ambientarán la fiesta de la cerveza alemana. Muy buenas noches, bienvenidos a Comarcal Noticias. Se acaban de ver en titulares los asuntos más relevantes del día. Comenzamos en Totana, donde un ciclista resultó herido este miércoles por la tarde en un accidente de tráfico. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la tarde en la calle Antonio Garrigues del municipio. En el accidente se vieron implicados un turismo y una bicicleta. Los sanitarios tuvieron que atender y estabilizar al ciclista. Se encontraba tendido en el suelo tras el impacto. Fue trasladado consciente con un trauma cráneo encefálico al Hospital Rafael Méndez de Lorca. Los vecinos de Terce afectados por el proyecto del AVE ya han conseguido que Adif ceda y acepte que el paso de Villa Espesa sea soterrado. Era la mayor preocupación de los afectados, acuerdo al que se llegaba este miércoles en una reunión que mantenían los vecinos con los técnicos de Adif. El paso soterrado de Villa Espesa por su galivo permitirá la circulación de camiones de gran tonelaje. Ahora los vecinos piden a los técnicos que el subterráneo pueda tener aceras para peatones y ciclistas. En la reunión se confirmaba, sin embargo, que en el cruce de Mendieta en La Hoya sí que habrá que construir un puente por asuntos medioambientales. Los otros tres pasos continúan en el aire. Desde Adif se comprometen a estudiar la situación del paso elevado de la carretera nueva y de los Olmillos. En el del camino de en medio nos ha explicado Patricio Gómez, presidente de la plataforma, Adif consultará a los vecinos para determinar qué opción es la más popular. Y ya de cara a la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras acondiciona el cementerio de San Damián. Se están intensificando las labores de jardinería, limpieza, pintura e iluminación durante estos días previos. El consistorio nos ha informado de que se dispondrá un millar de plazas de aparcamiento dentro del recinto del cementerio. Para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos al Campo Santo y favorecer el transporte público, habrá un servicio especial de autobús el 1 de noviembre con paradas ubicadas en Avenida de Almería, Avenida Región Murciana, Calle Limoneros, La Ermita y La Estación. Del mismo modo, se reforzará la seguridad con la presencia de un mayor número de agentes de policía local para controlar el aparcamiento y regular el tráfico en los accesos y la salida del cementerio. También se intensificará el servicio de limpieza y recogida de basura. Precisamente hablando de cementerios, los vecinos de Águilas en varias ocasiones habían reclamado un espacio para enterrar a sus mascotas. Bien, pues el ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para instalar un Campo Santo de Animales. Para algunos se convierten en un miembro más de la familia y en la mejor compañía. Es como para otra gente un hijo, es una parte de la familia. Pues mi perra va a mí como si fuera una persona. Para mí es una de la familia, le tenemos mucho cariño. Pues para nosotros es un mundo, la verdad. El Ayuntamiento de Águilas quiere dar un espacio a nuestros animales donde poder rememorarlos. Un sitio donde pueda descansar y poder recordar de la manera, de la forma o de la manera más cariñosa, se puede recordar a una mascota. Una mascota que todos somos muy conscientes del cariño y el amor que podemos tener hacia ella. Una iniciativa apoyada por los vecinos del municipio. Vivía en Berlín, ahora vivo en Águilas. Y allí en varios sitios, en Berlín mismo, hay como cuatro o cinco cementerios solo para mascotas. También las puedes visitar dentro de cada vez. Yo siempre lo he dicho, un animal, una persona. Le falta hablar a los animales, la verdad. Estamos buenas. Y que sí, dicho. Porque luego si les pasa algo no tenemos dónde llevarlo. Claro, a visitarlos de vez en cuando porque te acuerdas de ellos. Un lugar en el que poder recordar a nuestras mascotas cuando ya no estén con nosotros. Continuamos en Águilas. Ya se lo contábamos, el municipio está a la espera de que se apruebe la construcción de una planta de compostaje. Con ella se pondría fin a la quema de residuos agrícolas. Un equipo de esta casa ha visitado el terreno donde está previsto que se ubiquen estas instalaciones. La quema de rastrojos y restos agrícolas en Águilas sigue generando nubes de humo que afectan a la población. Cualquier persona que padezca de los pulmones o tenga asma o cualquier cosa de esas, supongo que cuando hacen esas quemas tan grandes, pues todo eso humo le afectará. No está bien que quemen porque va en la carretera mismo, va para Águilas, baja de Lorca para Águilas y ver esas nubes que no son higiénicas. Es que hay muchas veces y olores por la mañana, olores raras de quemar. El día de mañana nuestros hijos no van a poder respirar, van a tener que ir con la mascarilla por la calle. Un problema que se solucionaría con la instalación de una planta de compostaje. Hombre, todo lo que sea mejorar el medio ambiente me parece correcto. Lo veo muy bien, para la sanidad y para todo. Me parece que lo que los tienen que llevar es a un sitio fuera de Águilas, en un sitio que sea como un ecoparque. De esta manera los agricultores tendrían un lugar donde poder reciclar los residuos vegetales agrícolas. Ahora mismo los agricultores cuando tienen que realizar quemas, pues no tienen más remedio que producir esas quemas para evitar otros peligros de plagas en sus producciones agrarias. Y lo que quiere esta empresa, a través de esta iniciativa privada, es poner en marcha una planta de compostaje que evite estas quemas. El Ayuntamiento de Águilas está a la espera de la aprobación definitiva del proyecto. El Partido Popular de Lorca denuncia que el Ayuntamiento no haya planteado ninguna alternativa real para el aprovechamiento del solar de la antigua comisaría en la Plaza de San Vicente. Los populares quieren que en esta parcela se ubiquen las oficinas de aguas de Lorca, lo que supondría el ahorro de 90.000 euros anuales en alquileres. El proyecto también incluye un espacio joven, una nueva sede para la Universidad Popular, un aula de estudio 24 horas y una ludoteca. El edil Francisco Javier Martínez ha querido recordar que no llevar a cabo el proyecto del Partido Popular conllevaría tener que abonar a Hidrogea el coste del derribo y perder los 5 millones de euros que financiaban para construir el nuevo edificio. Francisco Javier Martínez ha exigido al equipo de gobierno que presente un proyecto alternativo. No tiene sentido que estando este proyecto, que es real, que viene con su propia inversión, no se lleve a cabo simplemente porque lo planteó el Grupo Popular. Pedimos sentido común o que presenten un proyecto alternativo. El próximo lunes en el Consejo de Administración de Aguas de Lorca se va a pedir que se lleve a cabo este proyecto porque nos da la sensación de que Lorca está parada. Está ocurriendo lo mismo con el proyecto del Portijico, con el proyecto de la Plaza de Toros y es un sinsentido que, ya te digo, cuatro meses después volvamos a este lugar y lo único que conseguimos es que se vaya acumulando suciedad y matojo. También conseguiríamos algo que sería importante para Lorca, que es revitalizar el casco histórico, acabar también con el famoso cuello de botella que había delante de comisaría porque tendríamos una pasarela peatonar. Y desde Izquierda Unida Verdes de Lorca piden explicaciones al Ayuntamiento por la paralización de la rehabilitación del Molino del Escarambrujo. El complejo cuenta con una subvención de 800.000 euros dentro del Plan Director para la Restauración del Patrimonio Cultural de Lorca. Desde esta agrupación política reivindican que los trabajos deberían estar avanzados puesto que el 31 de diciembre de 2020 concluye el plazo para justificar las obras a cargo del BEI. Sin embargo, nos dicen, la obra aún no ha sido licitada y el Escarambrujo sigue en deterioro. Gloria Martín nos ha explicado que el pasado 11 de septiembre remitió un escrito al Concejal de Patrimonio pidiendo que agilicen las gestiones encaminadas a la ejecución del proyecto de consolidación, recuperación y rehabilitación de este enclave. Sin embargo, más de un mes después no han recibido ninguna respuesta. Y más asuntos. Hoy hemos podido ver el tráiler de Érase una vez, un musical ambientado en Lorca y que habla de la capacidad de la Ciudad del Sol para sobreponerse a los daños ocasionados por los terremotos de 2011. El rodaje se ha llevado a cabo por los lugares más emblemáticos de Lorca. La película musical dura 72 minutos. Se va a estrenar el 24 de octubre en el Teatro Guerra con un preesteno con invitación a las 8 de la tarde y después a las 10 habrá un pase libre. Además, del 25 al 31 de octubre podrán verla en los cines del Centro Comercial Parque Almenara. Los actores que participan en este homenaje a Lorca son estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, pero destacamos que también harán acto de presencia personajes reconocidos como Che Cortés o Manuel Llamas. Quienes ya han visto el musical nos adelantan que es realmente emocionante. Para que se hagan una idea del nivel de la película, esta va a ser candidata a los Premios Goya de este año. Destacar el peso de la interpretación que ha recaído en jóvenes actores formados en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, que han estado acompañados de artistas veteranos como Che Cortés, como Tony Beteta y Manuel Llamas. Que lugares tan emblemáticos de nuestra ciudad como el Teatro Guerra, la Iglesia de Santiago Apóstol, la Fortaleza del Sol, el Palacio de Guevara o el Santuario Virgen de las Huertas hayan sido escenario de esta producción pone de manifiesto el gran valor artístico e histórico del patrimonio lorquino. Yo creo que uno de los encantos de la película es que tiene mucha verdad porque está rodada en las calles de Lorca al natural, es decir, no se cortó circulación, la gente, si os dais cuenta en las escenas cuando veáis la película, veréis que la gente deambula mientras los actores actúan libremente y entonces hay un realismo, un plus de verdad añadido. Estaremos muy pendientes del estreno de este musical, claro que sí. Bien, continuamos. Se ha organizado el primer concurso escolar para concienciar sobre el medio ambiente. Va dirigido a los alumnos de quinto y sexto de primaria de todos los colegios de Lorca. Cada participante deberá presentar un único cuento con una extensión máxima de tres folios. Tendrá que estar escrito a mano y con letra clara, pudiendo incluir dibujos. Se valorará la originalidad, la creatividad y la imaginación en la temática que deberá girar en torno a la educación medioambiental. El plazo para presentar los cuentos estará abierto hasta el 20 de noviembre. Podrán enviarse escaneados a la dirección medioambiente arroba Lorca punto es o en las dependencias de la Concejalía de Medio Ambiente situadas en el Complejo de la Merced. Rosario Ríos y José Luis Ruiz les van a dar más detalles de este concurso de cuentos. Estará dirigido a los alumnos de quinto y sexto del ciclo de educación primaria de todos los colegios del municipio y sus pedanías, con el objeto de que investiguen y plasmen en un cuento sobre una de las cinco temáticas ambientales relativas al cambio climático. Ahorro de agua en los hogares, fauna, flora y reforestación en nuestro municipio y reciclaje de los residuos y energía renovable. Serán cinco cuentos premiados. Los alumnos ganadores se les obsequiará con la publicación de su cuento en la página web de Agenda 21 y además se les regalará a cada uno de los premiados tres entradas para asistir a la obra teatral infantil de Sim Saladín para el próximo 4 de diciembre en el Teatro Guerra de Lorca. Este concurso para niños y para los mayores de edad y amantes de la cerveza llega a Lorca, el Festival de la Birra con el Oktoberfest. Este viernes 17 de octubre a partir de las siete y media de la tarde en la calle Corredera, en la Plaza de San Vicente y en la Plaza de Abastos se servirán cerveza al estilo alemán acompañada de una tapa de salchicha Frankfurt tal y como es típico en esta fiesta. Participan un total de diez establecimientos hosteleros. Algunos además prepararán platos típicos de la gastronomía alemana como el codillo. Algunos camareros han decidido que irán vestidos al estilo bavierés. En algunos puntos de la calle Corredera habrá grupos de música actuando y si quieren aprovechar para hacer sus compras en los comercios de la zona que sepan que entrarán en el sorteo de una cena para dos personas. Llenar y dar vida al casco histórico de Lorca. Este es el objetivo del Oktoberfest. Promocionar la hostelería y el comercio de nuestra ciudad. Y esta vez es a través del Beer Festival Hostoverfest con el objetivo de que durante mañana a partir de las siete y media todos interesados a los cuales les invitamos puedan disfrutar de la gastronomía típica de la zona Alemania con cervezas de importación, platos típicos de la zona e incluso con ciertos camareros vestidos y ataviados. Esto es una iniciativa de comerciantes y hosteleros hecha por todos, trabajado por todos con la ilusión de seguir atrayendo gente al centro, al casco histórico que pensamos siempre que está necesitado y que son iniciativas para atraer al público y para hacer que la gente se acerque a nosotros y para darnos a conocer. El fin de semana llega cargado de eventos. La Feria del Caballo Cruzado tendrá lugar este sábado y este domingo en el Huerto de la Rueda. El evento llega después del éxito de Fericab. En esta ocasión se podrá disfrutar de los mejores ejemplares de equinos tanto en exposición como en venta. El acceso será totalmente gratuito. Las instalaciones mantendrán la distribución de Fericab con un recinto dividido en 26 corraletas, todos ellos situados en una carpa instalada en el Huerto de la Rueda con unas dimensiones de 45 por 20 metros. Escuchamos ahora a Antonio Navarro, edil de ganadería. Espero que haya mucha participación, que los lorquinos utilicemos estos dos días para romper la rutina y acercarnos por allí y ver los animales que allí hay y espero también que los que se dedican a la compra-venta también se animen y que haya muchos caballos y que bueno que hagan mucho mucho negocio esos días. Y seguimos conociendo más novedades de la programación de Halloween en Lorca. Para los más pequeños dos propuestas. Una fiesta sólo para niños en el centro de visitantes durante la tarde del 31 de octubre. Serán 90 minutos sin adultos y con música, juegos, cuentos y personajes misteriosos. La otra opción para divertirse en familia en el castillo. Los días 27 de octubre y 1 y 2 de noviembre va a tener lugar la fiesta infantil A la bruja Manuela le duele una muela, en la que los niños tendrán que convencer a la bruja para que vaya al dentista. Lo harán recorriendo distintos puntos de la fortaleza del sol. Para adolescentes y adultos en Lorca también hay plan de Halloween. No se pierdan el Hall Escape en las caballerizas del castillo. Los participantes tendrán 90 minutos para resolver un secuestro. El concejal de turismo Francisco Morales nos ha explicado que habrá un tren gratuito para subir al castillo y que las entradas son limitadas. Recordar que todas las actividades que se organizan en la fortaleza del sol tendrán a disposición el tren de Lorca Taller del Tiempo, el cual desde el centro de visitantes con un euro ida, un euro vuelta podrán subir sin necesidad de coger el transporte privado. E igualmente siempre recordar que a través de la tarjeta Amigo de Lorca se tendrán una serie de descuentos y promociones para todo este tipo de actividades. El hecho de darlo a conocer ahora es porque las entradas son limitadas e igualmente se pueden reservar a través de la web www.lorcatallerdeltiempo.es. La agenda de eventos que cada día le propone Comarcal Televisión. En Lorca no se pierdan a las siete y media de la tarde conferencia impartida por José López, vicepresidente nacional de Boades, afrontando las dificultades de convivir en el centro cultural. A las ocho y media en Águilas no se pierdan el espectáculo de ballet nacional ruso con la Bella Durmiente en el Auditorio Infanta Doña Elena. Y para los amantes de los ritmos latinos, clases de salsa y bachata en Puerto Lombreras a partir de las nueve de la noche en la Concejalía de la Mujer. Y ahora sí, vamos a ver la previsión meteorológica para los próximos días en Lorca y Comarca. Durante la jornada de este viernes, cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas, temperaturas en ascenso máximas de 26 grados y mínimas de 13 vientos del sur o suroeste. Hasta aquí este informativo. Ahora es el turno de los deportes con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Jueves 17 de octubre de 2019. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca del Valle del Guadalentín. Lorca, Águilas, Puerto Lombreras y Mazarrón en esta jornada que nos deja sobre todo un apunte destacado en esta jornada que nos deja a la selección española de fútbol playa como campeona del mundo. Ha logrado ese triunfo en los primeros mundiales de los Juegos de la Arena que se han desarrollado en Catar. España se impuso por tres goles a dos ante Gran Bretaña y rubrica una gran participación en este mundial en todos sus partidos. El cuadro dirigido por el murciano Cristian Méndez ha contado en sus filas con la portera Lorquina, Laura Gallego y la aguileña Jessica Higueras que cojaron también una espectacular Copa de Europa en el Playas de San Javier este verano. Junto a ellas ha tenido una actuación destacada la integrante de la Lama Féminas, Carmen Fresneda, autora de Siete Tantos en la fase final. Ahí están viendo la alegría de anoche de las integrantes de la selección española de fútbol playa al proclamarse campeonas del mundo. Es la imagen que nos deja el fútbol playa en esos Juegos Mundiales de la Arena y ahora hablamos del grupo 13 de tercera división, lo hacemos del club de fútbol Lorca Deportiva, equipo que ha regresado esta mañana de nuevo al trabajo y lo hace con la mente puesta en ese partido que tiene que jugar el domingo a las 5 de la tarde en el estadio Artes Carrasco ante el Imperial. El equipo de Iván Urbano recuerden que llega a este partido en esa situación de incertidumbre después de que cuatro futbolistas, Adrià y Guille, Ramón y Mati Ratón abandonaran la entidad debido a los impagos dos meses que se acumulan ya. Además el técnico vasco no va a poder contar con Robles que está lesionado, con Oliva sancionado y con Dilan que todavía no ha recuperado la documentación, no tiene la documentación para poder jugar. Enfrente estará el Imperial, uno de los equipos más en forma del grupo 13 de tercera división. Ya saben ustedes que el tema deportivo, se quieren aislar los jugadores de esa situación económica que será algo complicado. Iván Urbano precisamente hablaba de una de las piezas que le falta al conjunto blanquezul de cara a ese partido, como es el portero. El club está moviéndose en ese sentido, pero sí que es cierto que el tiempo premia y la necesidad del equipo es grande, no tenemos mucho tiempo para tramitar fichas y en caso de no llegar tendríamos que contar con los chicos del juvenil que también en caso de necesitarlos confiamos plenamente en sus cualidades. Tenemos una noticia de última hora y es que Alberto Hortal ha fichado por el club de fútbol Lorca Deportiva. Regresa a la que fuera a su casa y por lo tanto podrá ser incluso titular el próximo domingo en ese partido ante el Imperial Hortal que ha jugado los primeros partidos de la competición en los Garres. Regresa a casa Adrián, el juvenil, será por lo tanto el portero suplente. Y hablamos del Lorca Fútbol Club. El equipo de Walter Pandiani que sigue preparando el partido del próximo domingo 6 de la tarde en el Rubial ante el Águilas. Lo hace el Charrua con la baja de Santino Recine. Tiene problemas en el tobillo y parece que no va a llegar a esa cita ante el cuadro costero. Tampoco podrá ser de la partida Adrián Balboa recién operado del menisco externo de su rodilla derecha. Restos todos disponibles. La intención del equipo Lorquino es sumar una victoria. Acumula por el momento tres consecutivas y espera seguir sumando de tres en tres para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Un partido que se va a jugar en el Rubial. Primer partido que acoge el Betusto Estadio Aguileño después de la resiembra. Los técnicos, los operarios del club aguileño estaban haciendo las últimas retoques durante las últimas horas para que el Rubial pueda acoger con total normalidad ese partido. Recuerden domingo 6 de la tarde. Ahí tienen la resiembra. Se ha realizado también alguna reestructuración en la zona de Antepalco. También se están revisando los focos y las porterías. Por lo tanto, el Rubial renovado, el Rubial preparado para acoger ese partido entre el Águilas y el Lorca Fútbol Club. Recuerden que el equipo costero llega con cuatro partidos sin ganar y necesita una victoria. Pues solicita el apoyo de la afición. El técnico Gaspar Campillo pide apoyo y cariño para los jugadores ya que están atravesando una mala racha de resultados. Es muy importante que la afición de Águilas el domingo que viene en el Rubial apoye al 100% porque estos chavales están hechos unos flanes, unos auténticos flanes. Y son unos pedazos de futbolistas tremendos, pero les está pesando mucho. Mucho les está pesando. Ellos no están acostumbrados a vivir esta situación. Y la verdad es que necesitan el cariño, el apoyo de toda su afición porque el domingo sí que lo pido de verdad. Ahí están las declaraciones de Gaspar Campillo. Recuerden que llega con la baja de José Manuel y de Rubén Primo. Y hablamos del brócoli mecánico Lorca Féminas. El equipo es Sergio Sánchez que prepara el partido del domingo 1 del mediodía ante el Valencia Féminas C. Después de una semana en la que han sumado siete puntos de nueve posibles, esperan sumar otra victoria que les mantenga en la parte alta de la tabla clasificatoria. Blasa Ruiz, la segunda entrenadora, no puede estar sentada en el banquillo ya que fue expulsada el pasado fin de semana en esa victoria ante Discóbulo La Torre. Es la única baja que cuenta por ahora el técnico blanque azul de cara a ese partido. Una victoria le seguiría metiendo en la lucha por la primera posición que ahora mismo tiene almasora con 13 puntos, tres por encima de las Lorquitos. Y hablamos de solidaridad. Lo tenemos que hacer del equipo deportivo. El reto Yo Si Puedo que ha cerrado un nuevo año y además lo hace con récord. 12.200 euros que van a ir destinados a la Asociación de Genes. Se realizaba esa clausura de la temporada en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria Ramón Arcas con la presencia de diferentes integrantes de la Corporación Municipal y también con la presencia de más de 50 atletas que durante todo este año han estado aportando su larito de arena para esta Asociación Lorquina para que pueda disponer de un local en la Casa de las ONGs. La labor de este club, del reto Yo Si Puedo, el año 2020, será para Astral. De estos detalles nos hablaba el presidente del reto Yo Si Puedo, Francisco Montes. Que se van a DGENE, la Asociación de Enfermedades Raras, con la que ellos van a poder reformar el local que les ha cedido el Ayuntamiento de Lorca para que DGENE, que empezó en Totana y luego en Murcia, pueda implantarse de hecho en Lorca. Estamos muy satisfechos y muy contentos del trabajo que ha realizado el reto Yo Si Puedo para poder colaborar en esta buena causa. Pues ahí estaban las declaraciones de Francisco Montes. Y cerramos con los Juegos Mundiales Militares, donde hay dos integrantes de Águilas que están buscando medalla en esos juegos que se están desarrollando nada más y nada menos que en China. Se trata de los Juegos Mundiales Militares, donde están Juan Francisco Paredes y Vicente Sánchez, representando, como decimos, a Águilas en esos Juegos Mundiales Militares que se están desarrollando concretamente en China. Mucha suerte y esperemos que puedan traerse medallas para la localidad costera. Pues con esa foto ponemos punto y final a la actualidad deportiva. Ahora continúa la programación en Comarcal Televisión. Les dejamos con nuestra compañera Ángela Ponce y el Magazine Contigo. Hasta mañana, que pasen. Una feliz noche. ¡Gracias!